Esta experiencia de los jardines es la educación de mejor calidad desde temprana edad para todos los barrios de la ciudad y aquí en Alto Verde es muy necesario las oportunidades que sabemos que cuanto más educación hay, más oportunidades tener. Cerrando un año en el que este programa de jardines municipales fue premiado por Naciones Unidas en la categoría que más nos gusta que es la inclusión social y en este caso además viendo una experiencia que incorporamos este año también que es la de la educación musical. El arte es una herramienta extraordinaria también de crecimiento y de desarrollo y de educación y bueno, los chicos hicieron sus propios instrumentos de percusión con materiales reciclados y con la burga del barrio, bueno, son momentos muy interesantes. Después de un medio año de mucho trabajo, nosotros abrimos el 24 de julio, es uno de los últimos jardines que se abrió, luego se abrió Tilio Rosso, fue el primer jardín con sala de 45, entonces fue un año de muchos aprendizajes ya que empezábamos con una sala nueva y bueno, uno tiene que prepararse para eso. Incorporaron las artes también, lo que tiene que ver con la música y esto fue lo que permitió hoy el CR también. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo lo trabajaron con los chicos? Y si bien siempre fuimos trabajando arte y música, pero este año lo hicimos desde personas ya que preparadas que nos ayudaron con los chicos. Fue una experiencia muy buena tanto para los chicos como para la familia, ya que nuestro trabajo es incorporar a las familias en lo que es el jardín y en lo que es el trabajo diario nuestro.